Buenas a todos, papachitos. Seguimos... ¿Quién me ha pegado? ¡Mapachitos! Creo que así... ¡PUSHA! ¡Este es yo! ¡Mírame! ¿Aquí abajo? Joder, lo que tarda en morir. ¿Dónde es? ¡Aquí! ¡Aquí! ¿Dónde es? ¡Míralo! ¿Qué haces allí? Jajajajaja Bueno, vamos a continuar con la aventura múltiple Que ya solo nos queda la última fase ¡Pesao! ¡Ven para acá ya! ¡Deja de tirarme flechas! Y vamos a coger... ¡Mirá! Bueno, vamos sin ti, calla ¡Adiós! ¡Oh! ¡La última fase! ¡Ayibusha! ¡Teleport! ¡Ya! ¡Vamos! ¿Qué haces aquí? Me acabo de encontrar Un car por el camino ¡Viva! ¡Viva! Creo que te da... No te he visto si te da, pero escucha... ¡Viva! 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 ¡No! ¡Jajajajaja! ¡Joder! ¡Hasta quitas toda la mierda que lleva encima! ¡No! ¡No se me va! ¡Está en modo 3! ¡Oh! Ya te la quitará El... Joder, como tengo el volumen del juego, coño Espera ¡Dios santo! ¡Me he quedado sordo! ¡Maldito seas Minecraft! ¡Dale botoncito! ¡Vamos para allá! ¿Esto que es bonus? ¡Última fase! ¡Última fase! ¡Vamos a acabarlo! ¡Venga, caña, caña! ¡Soy unos lentos! ¡Jaja! Demuestre su velocidad resolviendo pruebas No creo que es ahí ¡No! ¡Vamos! Hay ganas de acabar ya el mapa ¡Vamos! Luego viene... ¿Qué haces? ¡Estás caído! ¡Al vacío! ¿Pero qué haces? Es que le di para Rinca pero creo que le he dado un borde del car Es que no me has dado Y es que encima te has caído al vacío No, te he dado porque le he dado al borde del car ¡Jaja! ¡Ha sido súper raro! Bonus Pad Checkpoint ¿En serio? System Press Button ¿Esto que es el checkpoint? Camino... Camino... No, es un... Es un Bonus Pad Un Camino Bonus Extra o algo así No sé, no lo entiendo ¿Qué? ¿Qué? No entiendo O sea, pues activa aquel S Pero no sé qué es lo que hace Voy a mirar A ver No lo entiendo ¡Jaja se ha ido ya, Alpha! Nos le transporta Y nos cambia el Spawn Point Hmm... Qué raro Bueno, vamos, vamos, vamos Tú sigues a Jaja Que él es el que va a acabar la prueba Sí, pero ahora lo he perdido A ver... ¿Cómo has llegado ahí? Esto es una rayada muy enorme Ah, vale, por ahí ¿Pero no hay cartelitos ni nada o qué? Está la casa enterrada, ¿no? Parece que no ¿Se puede partir la tierra o no? No Tío, me quedo sordo ¿Por qué? Estoy escuchando al perrito de mierda, ¿no? No Yo no Espera a que cierre la ventana porque... Ya quedamos con su... Perra vida, literalmente Es su perra vida Aquí hay un cartel, a ver... ¿Te sientes raro en romper la arena para abrir esto? Ah, vale ¿Te sientes raro en romper la arena para abrir esto? Oh, oh Sí, y ahora nos hemos jodido y no podemos abrir el... Tienes tiempo para escapar, tienes tiempo para escapar, vamos, vamos ¿Qué dices? Sí, sí, sí ¡Alfa! ¡Muva del culo! ¡Muva del culo! ¡Muva del culo! ¿Por dónde se escapa? Por aquí No lo sé, tengo un diamante No, que eso es la entrada Claro, es que no... es que no se puede salir por otro lado ¡Ah, me he quedado brillada! Huir ¡Oh! ¡Uf! Esa es la placa de presión activa, hallabuja ¡Eh, eh, eh! ¡No! 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 ¡Ja, ja! ¡No! 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 Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate ¡Ja, ya se salvó! ¡Uh! ¿Dónde estáis? ¡Dijo! ¿Qué pasa? Que el checkpoint... Cuando pulsasteis el botón de bonus solo me afectó a mí ¡Aquí, Rinka! ¡Mierda! ¿Cómo llego allí? Ya sé No, nosotros tenemos que ir allí Rinka está en el sitio, correcto ¡No! ¿Es por aquí? ¡Eh! ¡Ah, coño! ¡Esto es la puerta! ¡Esto está hecho mierda! ¡Esto es la puerta y esto es el barco! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esto es la puerta y esto es el barco! ¿Entonces qué hago? ¿Teleporto? Si... Si te estás cayendo al vacío, sí ¡Pero que esto es el barco y esto es la puerta! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¿Pero dónde es? ¡Ehhh! ¡Lol! ¡Le mataré! ¡The fuck! ¡Lol! ¡Mira! 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 ¡Mira esa mierda! ¡Mira! ¡Lol! ¡Esa es una prueba! ¡Oh, Dios mío! ¡Rinka! ¡Mira! 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 Yo creo que no es por aquí ¡Que voy! Yo creo que la TNT se ha pasado y se ha cargado cosas que no debía cargarse Porque esto no tiene mucho sentido ¿Por dónde habéis subido? Oye, mira, la prueba tiene un montón de agua Tú no habías dado ¡Ah! No había que subir, había que bajar, men ¡Ah! ¡Ah! ¡Tanto rollo para eso! ¡Al fin no subió para nada! ¡No! ¡A ver! ¿Tanto rollo de qué? Que yo sobreviví y tú no hubieras pasado la prueba Mira, yo me he quedado pillada en una tela araña ¡No, madre! ¿Y por qué no me podía enganchar? ¿Que si no? Por allí venimos Es por allá, creo No, por allí venimos Vamos, por aquí, por aquí ¿Seguro? Pues yo creo que es por aquí ¡Qué lío! Bonus pack, chip point, vale ¿Es por aquí? ¿Por aquí? ¿O por aquí? ¿O por aquí? Es que no lo ves por aquí, tío Es por donde sigo en ringa yo Que pone... Hay una puerta a la prueba, vaya Ya sé Yo sé Aquí hay árboles y hueso Pues yo estoy en otra prueba, pues venga, voy para allá Tantito perro Sí, bueno, aquí hace falta... ¡Oh, oh, oh! ¡Calla! Espérate que estoy tirando un montón de vagonetas y mierdas, vaya ¡Alfa! ¡Mira para arriba! ¡Oh, oh, oh! ¡Shit! Ok, cuidado, eh A ver, ¿qué es esto? Árboles y un árbol Sí Gente, que estamos por tiempo Gente, gente, que están tirando esta mierda ¡Oh, oh, oh! Venga Espera Hay que plantar un árbol Hay que hacerlo crecer ¿Qué me estás contando? ¡Claro! ¡Parkour! Venga ¡Rápido! Espera No ha sido lo suficientemente harto ¡Qué mierda! ¡Oh, oh! ¡Planta otro árbol aquí! ¡Está perfecto! Que hay que saltar para el otro ¡Vamos! Hay que plantar un pino Pues yo no me acostumbro a usar control Yo sigo con mi querido... ¡No! 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 ¡Alfa! Agusha es nuestra única esperanza Sí, Alfa, es verdad Agusha has died ¡Ay! 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 Pero que... Que llega la TNT y aquí ¿Qué hago? ¡No! ¡Porque no me sprinta esto! ¿Qué? ¿Qué hago aquí? No sé Voy a poner el sprint en la W, tío ¡Ajá! 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 Llegará... ¡Ah, vale! No, no puede ser Bueno, yo a... Yo ya he muerto cuatro veces ¿Por qué? Por lo menos, no sé Esto no ha explotado, pero... Si va por tiempo o algo así ¡Joder! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Dalma! ¡Lo he pasado! ¡Yo también! ¿Y yo? No veo nada ¡Yo, tío! ¡Llegué el último momento! ¿Es por aquí? ¡Joder! ¿Es por aquí, eh? ¡Qué lío de última prueba! ¡En serio! ¿Por aquí? ¿Seguro? No, ahí llegas por donde entramos Por aquí se entra... Va, pues por aquí, sí Pues la otra prueba estaba en el fondo ¿Dónde estaba yo? ¿Seguro? ¿Es por aquí mejor? Como veáis Y... ¡Lol! ¡Momento! ¡Momento! Tengo que cortar ¡Hostia! No llegas ¿Por qué? ¡Oye! ¡Vamos a continuar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bloque invisible! ¡NOOOOOO! ¡Ooo! ¡Ooo! ¡Odio esta prueba! ¡Odio esta prueba! ¡Vamos! 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 Zimb coin El control es muy lento Para mí Yo preferiría ponerlo en el ratón o algo así, ¿sabes? No lo sé Mierda ¿Esos pistones? 5 minutos teníamos de tiempo La trampa que se va moviendo Es que siempre nos quemamos aquí, no sé por qué, tío Me frena Espera, espera, ¿y esto? No, no hay nada, tío A ver, había una pista por aquí o algo así Ah, allí hay un cofre de diamante ¡No! ¡Qué asco de prueba! Dios Ya haya subido, ¿no? No, todavía A ver Ahí abajo las pistas son una mierda Simplemente está jactándose de que Ha puesto el agua por no sé qué Me ha sudado porque pusiste el agua Dame una pista, coño Joder Es que lo peor es que Como te pasas un poquito Tocas la pared de fuego y no veas Ya He escuchado algo ¿Ha sido tú, Jaya? No Y me he caído la lava Va a explotar todo Sí Estoy escuchando TNT ¡Ah! ¡Al agua, chicos! ¡Al agua! Y ahora Ahora se ha jodido todo eso Sí, ahora se ha jodido el mopontero Y ahora hay que salir Antes de que la lava se nos caiga encima ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! No hay forma de salir Oh, shit Echar puente roto por la TNT No hay forma de salir No, no, estupendo Teleportaros Pósate en... eso Voy Pon de día, pli Cuando pueda Sí, es que antes Antes los checkpoints ponían de día Ahora ya ¿Qué? A ver, siguiente prueba está por aquí Llego el pollito No me tires mierdas Prueba de no sé quién Aquí hay para hacer potis A ver Esto es donde debería estar el inicio Vale Pues hay para hacer... Hay que hacer antilaba Antilaba Aquí hay una palanca Aquí hay potis, ¿eh? Pusión a los ejercicios Ahí hay otra ¿Qué ha hecho esa palanca? Abre, es el paso Chicos, preparados ¿Listos? Todos aquí, todos aquí Sí Todos aquí Vamos Ahí hay una palanca Tenemos seis minutos, ¿eh? No, Alfa, no le des Vale, vale ¿Le doy la palanca? Sí Tengo otro potis, ¿eh? Uf, me ha cerrado la puerta por detrás Darle a esto para abrirlo Espérate, espérate Aquí hay un perro Hola, pequeñín ¿Qué hace esto? Aquí abajo Ah, ok, ok Te abro, te abro Venga, dale Tengo dos potis más, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Que no puedo usar No me da tiempo Ah, vale Que va por tiempo No lo sé, pero ¿Es un botón? Una placa de esas Joder Pues tienes que saltar rápido Dios A ver, voy a intentarlo llevar Tú tira para adelante Vale No sé cuál es la salida, ¿eh? ¡Ah! ¡Wua! Esto es... ¡Vamos, Alfa! ¿Me jodas que hay que poner el lobo ahí? Pon cualquier cosa a mí Mira, yo podría haber puesto cualquier chorrada Que tengo en el inventario No, no Es una placa de presión de piedra No se puede poner nada Hay que poner al perro Hay que tirar una posión de resistencia al fuego ¿Esto qué es? Voy ¡Hostia! ¿Qué hace, Rinker? ¿Qué me... Me he equivocado Lo malo es que no puedo moverlo No puedo decirle... ¿Allá no estás? Por la lava, mi tío Sí, pero... Ah, vale, ya te veo De ahí te del hombro ¿Puedes Alfa o qué? Puto, pero no se mueve, tío Muy tonto ¿Es que rápido busca la salida? Sí, le estoy dando a todos los botones Mira, no puedo ni salir tampoco ¿Qué botones? Bueno, botones, lo que sea Busca la salida Que no veo nada ¿Esto qué? ¡Eh, he encontrado algo! Vale, se ha acabado el perro de su sitio Creo que he encontrado la salida No veo nada ¿Qué es avanzando? Oh, oh, creo que se nos acaba la poción ¡Pero me estoy quemando! ¡Oh, no! ¡No encuentro la salida! ¡Sé que estoy cerca! ¡Pero no lo veo! Era broma, no te quemabas Era yo pegándote ¡Joder, calla! Sí, pues ahora Yo me trajo todo a Rin Que tenía la potilla en la mano Ya, ya, por eso lo dije Porque te dije ¡Sí! ¡Hemos encontrado la salida! ¿Qué pasa? ¡Maldito perro, tío! ¡Joder! ¿Hay que quemar esto o qué? Había mecheros allí Yo tengo un pedernal de esos Ah, bueno, ya lo tenéis ustedes ¡Joder, es galla! Que no veo ¡Para! Soy masivo ¡Madre mía! ¡Joder, que de lana! ¡Vamos! ¡Que de fuego! ¡No veo nada! No voy a romper los bloques de fuego Lo que va Que si apagas el fuego No podemos pasar, rinca ¡Que no veo nada! ¡Se joda! Bueno, pues ya lo sabeis Si no veis nada Es culpa de Jaya Hola Que calentito es este aquí, tío ¿Cuándo os queda? ¿Te queda fuego? Cinco segundos ¡Hostia, cinco segundos! ¡Ven, ven! ¿Dónde vas? Y se aleja de mí, ¿sabes? ¡Corre! Insensata ¡Que no veo! ¡Me pongo nerviosa cuando no veo! Que da igual que no veas Que hay que poner fuego Hay que quitar toda la lana ¡Se me ha cagado el mechero! A mí no No tenía que ver lo que está en el suelo Tarda cuatro días en quitarse el mechero ¿Por qué se ha abierto la puerta? Porque estoy aquí En la placa de presión esta ¡Ah, coño! Pues esto sigue quemándose ¡Abridme! En total no sirve para nada No, arranca, ¿no? Ok No veo nada ¡Cone suns a ti! ¡Muy no se ha abierto la puerta, quien es el mejor! ¡Quieres la salida! ¡Vamos a salir de aquí por favor! ¡Guau! ¡Ah! ¡Qué lever! ¡Arriba, alfa! ¡Aaah! ¡Guau! ¿Y para qué coño es eso? No te vas a ver, pero... Menos mal que le he dado. Guardad el checkpoint de aquí. ¿Por allí? Sí. ¿Dejaré de arder algún día? No. Nunca. Estoy mareando ya. Vale, pues... Esta prueba la dejamos para el siguiente, ¿no, Lea? Vale. Venga, nada más al siguiente vídeo. ¡Adiós! Hasta luego. Adiós. Adiós. Sos módicos. Est gi acidic... Eres muy rica sienta la cuna plantilla... Por acá estamos 중에 uno... Mi es aún sólo tiene pie en Holocausto... En este caso tiene cuidado...